Hoy vamos a hablar de una curiosa conexión entre el anime y las matemáticas. Concretamente hablando de cómo el anime La Melancolía de Haruhi Susumi ya dio pie a solucionar una conjetura matemática propuesta ya hace 30 años. Además, hablaremos de cómo esto dio pie a que exista un paper donde el autor principal es justamente un anónimo de 4chan, donde dio una idea que ha sido hasta el momento el mejor acercamiento a dicho problema. Así que no me enrollo más y vamos con lo primero. Todo comenzó el 17 de septiembre de 2011, donde un usuario en 4chan publicó esta imagen de aquí, donde se pregunta ¿cuál es la menor cantidad de episodios de Haruhi que tengo que ver para ver los 14 episodios originales en cualquier orden posible? Esta pregunta se conoce como el problema de Haruhi y lo que más me gusta es que al final de la imagen pone debería ser capaz de resolver esto. Y vaya que lo resolvieron, porque 37 minutos después de que se publicara la imagen, un usuario anónimo dio una solución a ese problema, aunque fue una solución parcial. Pero es que la pregunta no es tan sencilla a resolver porque está relacionada con una conjetura de 1993 que busca encontrar superpermutaciones de tamaño mínimo. Pero vamos por partes. Primero, ¿por qué alguien haría esta pregunta en un foro como 4chan? Bueno, sí, la respuesta puede ser porque en internet se hacen preguntas muy random, pero, 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 pero. También está relacionado porque es que ver la serie es todo un lío. Cuando la serie fue emitida en 2006, se hizo en un orden no lineal, y es que al final de cada capítulo aparecían dos números. El primero hacía referencia al orden Kion, que es el orden no lineal en el que justamente se estaba emitiendo. Y el segundo número hacía referencia al orden Haruhi, que es el orden cronológico en el que se debería ver la serie. Pero hay más. Cuando salió el DVD recopilatorio de la primera temporada, este tenía los capítulos en un tercer nuevo orden. Pero para más Inri, cuando salió la segunda temporada en el 2009, esta se emitió reemitiendo los primeros 14 capítulos de la primera temporada. Y estaban entremezclados. Nuevos capítulos con capítulos viejos. Haciendo así que ahorita los primeros 14 capítulos originales tuvieran un nuevo cuarto orden totalmente diferente. Es tan así que para verse la serie se necesita una guía. Bueno, no, no, no se necesita una guía. Lo que pasa es que uno en internet puede encontrar la serie en el orden en el que salió en el 2009. Pero lo que pasa es que yo quería verme los capítulos en diferentes órdenes. Es tan así que yo me lo vi en un quinto orden totalmente diferente a los que ya dije. Y aún así la serie tiene sentido. Y eso es lo raro. Por lo que después de verme la serie, se me hizo mucho más natural la pregunta de cómo podría verse la serie en todos los órdenes posibles. Aunque también está algo relacionado con la trama. Pero aquí no estamos para los spoilers. Aquí estamos por las matemáticas. Verán, el problema de Haruhi se publicó en 4chan. Sí, pero no en la sección de anime. Sino en la sección de ciencia y matemáticas. Porque los otakus podremos tener fama de que no nos vayamos. Sí, pero tontos no estamos. Y es que si intentamos resolver el problema, después de 5 minutos nos vamos a dar cuenta de que se necesitan matemáticas pesadas para poder resolverlo. Porque como ya dije, este problema está relacionado con una pregunta abierta hecha por Daniel Ashlock y Janet Tillotson. En un paper titulado... Construction of Small Super Permutation and Minimal Injective Super Strings. Y la parte que nos interesa es la de las super permutaciones pequeñas. Que para entender dicho objeto matemático, primero partamos de qué es una permutación. Intentemos resolver el problema de Haruhi suponiendo que solo hay 3 episodios en el anime. Los episodios A, B y C. Lo primero que debemos hacer es encontrar todos los órdenes posibles para 3 capítulos, que en total serían 6 órdenes. Y podemos saber que son 6 ya que esto de los órdenes no es más que reorganizar los capítulos, que justamente es hacer permutaciones. En este caso, permutaciones de un conjunto de 3 elementos. Y sabemos la cantidad de permutaciones gracias al factorial. Donde si n es un número entero que indica la cantidad de elementos del conjunto, n factorial dice la cantidad de permutaciones posibles. Y claro, n factorial no es más que multiplicar n por n-1 por n-2 y así sucesivamente. Por tanto, 3 factorial no sería más que 3 por 2 por 1 que es 6. Y guarden esto el factorial porque va a ser importante más adelante. Ya tenemos todas las permutaciones de los 3 capítulos. Pero no queremos solo permutaciones, buscamos super permutaciones de un conjunto de n elementos. Pues bien, las super permutaciones son solamente hacer una cadena que contengan todas las permutaciones de un conjunto. Y para el problema de Haruhi, las super permutaciones nos dicen la cantidad de capítulos que deberíamos de ver para ver la serie en todos sus posibles órdenes. Que para una serie de 3 episodios tendríamos que ver 18 capítulos de esta super permutación. Pero hay un pequeño problema, y es que si nos fijamos aquí, tendríamos que ver dos veces el capítulo B. Y aquí tendríamos que ver los capítulos C y A dos veces en este orden. Pero esto no es gran lío, ya que en el post original de 4chan permiten solapar los órdenes y por ende eliminar dichas repeticiones. Obteniendo así una super permutación más pequeña, una de 15 elementos, que sigue cumpliendo que todos los órdenes posibles están incluidos. Solo que solapados. Pero hay otro pequeño problema aquí. Y es que en realidad lo que queremos es ver la menor cantidad de capítulos para ver todos los órdenes posibles del anime. Es decir, queremos encontrar la super permutación más pequeña posible, que en este caso sería esta de 9 capítulos. Donde podemos ver que aquí se sigue cumpliendo que todos los órdenes posibles están incluidos. Como verán, responder la pregunta del problema de Haruhi es justamente responder formalmente el ¿Cómo encontrar la super permutación más pequeña de un conjunto de n elementos? Con n igual a 14. Que justamente es la conjetura de 1993. Solo que en el paper se busca responder la pregunta para cualquier valor de n natural. Y es que aquí los autores encontraron un curioso patrón en las super permutaciones. Verán, la super permutación más pequeña para n igual a 1 hasta 6 son de tamaño 1, 3, 9, 33 y 153. Pero es que 1 es 1 factorial. 3 es 2 factorial más 1 factorial. 9 es 3 factorial más 2 factorial más 1 factorial. Y aquí ya podemos ver el patrón. Por esto mismo se esperaba que para n el tamaño mínimo de la super permutación fuera el resultado de sumar todos los factoriales, desde 1 factorial hasta n factorial. Y por ende, se pensaba que la super permutación mínima para n igual a 6 sería de tamaño 873. Pero todo cambió en el 2014. En 2014 el matemático Robert Houston En agosto de 2014 el matemático Robert Houston encontró una super permutación para n igual a 6 de tamaño 872. Sí, una diferencia de 1 que, valga la redundancia, haría la diferencia. Y es que Robert encontró dicha super permutación viendo el problema desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de la teoría de grafos. Concretamente viéndolo como el problema del vendedor viajero. Que básicamente dice que hay un vendedor que quiere viajar entre diferentes ciudades, pero viajar le cuesta enero. Por lo tanto, el vendedor quiere encontrar la ruta más barata para poder ir a todos los destinos. Volvamos al ejemplo de 3 episodios, donde tenemos 6 posibles órdenes. Y ahora dichos órdenes los veremos como destinos a los cuales ir. Por ejemplo, viajar del punto ABC a BCA tiene un costo de 1, porque solo es añadir un capítulo al orden ABC para tener los dos órdenes de esta manera. Asimismo, para viajar del punto ABC a CAB tendría un costo de 2. Y si quisiéramos viajar del punto ABC a BAC, el costo sería de 3. Así que teniendo en cuenta esto, podemos ver que si construimos el camino de menor costo, empezaríamos en el punto ABC y terminaríamos en el punto CBA. Y más aún, estaríamos justamente construyendo la superpermutación de 3 elementos más pequeña. Por lo que en este caso, construir el camino más barato es equivalente a encontrar una superpermutación de tamaño mínimo. Este de el camino más barato es más general, e incluso se conoce como el algoritmo LKH. Pero lo genial está en lo que Robert encontró, porque esto inspiró al matemático y escritor de ciencia ficción, Greg Egan, para dar en 2018 una cota inferior. Es decir, Greg mostró que la superpermutación de tamaño mínimo de n elementos no podría superar al valor de n factorial más n-1 factorial más n-2 factorial más n-3 factorial más n-3. Así que ahora la pregunta era si existía o no una cota inferior. Y la respuesta es que sí. La cota inferior estaba justamente 4chan como respuesta anónima al problema de Haruhi. Y curiosamente, aunque la solución ya se había dado desde el 2011 y se conocía en el ámbito matemático, nadie se había puesto a revisar si lo que había escrito el anónimo estaba bien o estaba mal. Porque fue el matemático Natalien Johnston que ya sabía de dicha solución, pero no le había dado mucha importancia hasta que vio el resultado de la cota superior en 2018, y se dio cuenta que el valor ínfimo que había publicado el anónimo se parecía muchísimo. Y básicamente lo que hizo fue decirle a la comunidad como, oigan, ¿y si revisamos esto que alguien anónimo publicó en internet? Y fue así, como en 2018, un par de días después de que se publicara la cota superior, nacería este paper de aquí, donde el autor principal es justamente el anónimo de 4chan que dio la solución. Básicamente, lo que hace este paper es formalizar la escritura de la idea del anónimo para darle el valor de la cota inferior, por lo que ahora se sabe que el tamaño de la superpermutación más pequeña de n elementos tiene que estar entre estos dos valores de aquí. Y ojo, que hasta el día de hoy se sigue buscando una forma de unificar dichos valores para poder así encontrar el valor exacto del tamaño mínimo y dar solución al problema de las superpermutaciones. La verdad es que después de haber leído a fondo e investigado sobre el problema de Haruhi, no me hubiera imaginado que una persona con solamente 30 minutos hubiera dado una solución parcial a una conjetura de 1993. Uff, cosa que me hace preguntar cuánta matemática anónima no habrá en internet solamente por el mero hecho de que alguien quiera resolver una pregunta sencilla como ver una serie. Que por cierto, toda la información, toda la info, todos los blogs, todos los papers van a estar aquí abajo en la descripción por si quieren leerlo y enterarse un poquito más a fondo de esto del problema de Haruhi. También quiero darle las gracias a Ronald, un amigo que fue el que me comentó justamente esto de las superpermutaciones y el anime de Haruhi, porque sin eso este video jamás hubiera nacido. Y bueno, por si se lo preguntaban, si quieren ver todos los posibles órdenes de los primeros 14 capítulos del anime de Haruhi y Susumiya, en el mejor de los casos tendrían que ver 93.884.313.611 capítulos. Sí. Y si se quieren ahorrar algo de tiempo, pueden quitar los openings y los endings y más o menos tardarían unos 3 millones de años en ver todos los capítulos. Así que si empiezan ahora, lo más seguro es que puedan terminar antes de que el sol se extinga. Ustedes pueden. Y bueno, ya saben, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita y todo esto que dice la gente que sube videos a YouTube. Y pues nos veremos en un próximo video. Se me cuidan gente y sale bye.